¡Hay que darle gusto al gusto! No voy por la vida, no va recorriendo el mundo, ¿quién se los dirá? ¡Hay que darle gusto al gusto! ¡Hay que darle gusto al gusto! No voy por la vida, no voy a alejarme el mundo, ¿quién se los dirá? ¡Hay que darle gusto al gusto! 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 ¡Haz! ¡Hay que darle gusto a todos los hierros! ¡Hay que darle gusto al gusto! ¡Hay que darle gusto al gusto! ¡Si les am Monta, ¿qué desc dipsédole claro? ¡Uh! ¡Se les ha ganado mucho, eso nos dirá! con un gran reino de desechos. ¡Gracias!